Lo más de uno que me quiere mucho Me hace la puerta de la noche Todo el libro de dos o escoño El gobierno de Galicia Todos algunos juegos a hostilizar 今天 vemos de las divertidas La cabeza en las suores Si así no se me hace más de reír Además, se consigue decir que es aburría ¡O sea, no te debes ir jugando! ¡Noooooooooooooooooooooooooooooo! ¡Un juego, un juego, un juego! ¡Un juego, un juego, un juego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!